y esta para la señora que... que regala besos a la pequeña Lau, perdón, la pequeña Lau, para mi amiga la vanidosa ya no me nalguee porque si duele, me cae y esto he sido yo, ahora sí que ya la tengo en el plato y el plato circular tu pasión te quemarás fuiste mía, tan solo mía y eras una chiquilla y nada más que bien lucía cuando venía de regreso del colegio de estudiar no sé cómo puedes pensar que me va... ahí está para el cajeta y bajo ese coronado en un momento... la señora que regala besos porque... ¡Sí, señor! Mil maneras de hacer el amor mil maneras y todo lo que conoces y todo lo que conoces al hacer el amor tú no puedes olvidarme tú no puedes liberarte que maestro he sido el Dios que mi amor como un fantasma donde quiera que tú vayas donde estés te seguirá y el recuerdo de mis besos solo con tu pensamiento de pasión te quemarás y esto es para el único hombre que me aguanta hasta dos años porque no le complazco sonido pantera papá es todo como puedes pensar y saludos para la abonidosa y también para el perro allá en Las Vegas llevado de parte de Pelón Cabrón no olvidar ser un momento nomás porque sí te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces al hacer el amor tú no puedes olvidarme tú no puedes liberarte tu maestro he sido el Dios que mi amor como un fantasma donde quiera que tú vayas donde estés te seguirá y el recuerdo de mis besos solo con tu pensamiento de pasión te quemará te enseñé las mil maneras te enseñé las mil maneras para hacer el amor tú no puedes olvidarme tu maestro he sido yo que mi amor como un fantasma donde estés te seguirá y el recuerdo de mis besos de pasión te quemará te enseñé las mil maneras para hacer el amor tú no puedes olvidarme tu maestro he sido yo dice Marina Molina Vega cuando venga a Los Ángeles aviso para que vayamos por ti al aeropuerto desde parte de Vagos de Coronado sale Fori y voy a ir no, 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 no tardo en ir a las velas a Los Ángeles sabe que da permiso el tron amigo de Susana Babá Susana Babá a mi mi amigo Vagos de Coronado está para sonido lírico saludos buenos días a Lucecita Castro para el pelón cabrón tu maestro he sido yo tan bonita como estabas al regreso máquina ya viene tu tema ya te caíse wey que te recoja por ahí algún acomedido que quiera recoger al máquina por favor le voy a poner su tema no hay ese chingo aquí de adónde chicas andas para mi carnalito de sonido Pantera dice Fori no, no lo digas no lo divulgues wey pero la neta ya estoy escribiendo la parte 2 del Kama Sutra es todo es todo es todo es todo chicas y si me falta 50 para llegar a las mil maneras de hacer el amor Don Fori ay ay